¡Tenemos buen menú para hoy! Comenzamos con un pienso especial para Nala, que no nos come nada. A Nala ya se le han terminado los biberones, a mí se me ha terminado la paciencia también. Así que estamos aquí para prepararle un pienso especial. Seguiremos con un cuerno de mardano que habrá que cortar por lo sano. Esto lo que vamos a hacer es cortar dos cuernos. Los cuernos ya sabéis que a mí no me gustan, siempre sobran, por eso no dejo animales cornudos. Les seguirá un cuenco de lana, que aún no sabemos si es chilar o no. Al ganado vacío, que son las que no crían, nos están espapando que se dice que se les empieza a caer la lana. Y estas son las de cría y sí que veis que alguna sí que se ha pelado. Como plato fuerte, gallina. Pero no para ser devorada, sino para devorar. La gallina es un animal que es muy agradecido. Se comen de todo, ponen huevos y no te preguntan absolutamente nada. No se paran malas nunca. Es una gozada. Y de postre, un granizado de viña salvada de la helada de esta primavera. Las yemas de arriba no son helados. De hecho, mira, ya tienen hasta uvas. Y las de abajo están heladas. ¿Por qué? Porque el frío en este tipo de heladas de primavera se deposita en la parte más baja de las parcelas, como nos ha pasado en este caso. Buenos alimentos sensoriales para seguir la faena que más nos agrada. Lo hacemos por emparejar un poco el terreno para que se quede llano, más o menos, porque este campo está en la brava vertedera. Que de eso se trata, el campo es nuestro. A Nala ya se le han terminado los biberones. A mí se me ha terminado la paciencia también. Así que estamos aquí para prepararle un pienso especial. A ella y a sus compañeras, pues que también son un poco especiales. Es un pienso normal, o sea, de terneros. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues mira, los vamos a engañar un poco, en especial a Nala. Compré un saco de leche en polvo, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues que ella no lo ha querido. Entonces la leche en polvo, si la dejas mucho tiempo, pues se puede volver mala. Entonces he pensado, pues si no quiere el biberón, y además con lo que roba de las vacas, pues no tiene suficiente. Entonces quería darle un pienso, ¿no? Pues como más, de hecho venden, ¿no? Para los terneros más chiquitines, de pocos días, pues venden, ¿no? Pienso con un poco de leche. Entonces, pues he pensado en eso, ¿no? Como tengo un pienso estándar de terneros, pues para el grupo de los terneros más chiquitines, también tenemos otros casos de terneros porque son de novillas, que sus madres no tienen tanta leche. Pues entonces así tienen un pienso un poco más completo. Y debería oler bien, porque lo piden alto y claro. Mirad lo pesadas que son estas novillas, que solo llaman ellas, porque las vacas no llaman ninguna. En cambio ellas, ya veráis, ahora en cuanto pasemos por aquí, ¿cómo van a entrar como locas? Vaya jaleo. Y alguien se puede preguntar que por qué, ¿no? Porque las vacas no hacen nada y en cambio ellas, además se ponen insoportables. O sea, cada vez que me oyen a mí por aquí o escuchan el silo, pues les ponen así. Y eso es porque están acostumbradas a que cada día les echo un par de cubos de pienso, más que nada porque como comen la ración que comen las vacas, pues para darles un poco más de energía, ¿no? Porque ahora están en pleno desarrollo. Pero es que se está convirtiendo esto en un infierno. O sea, es que cada vez que te ven o te oyen por allí, porque claro, a ellas con un par de cubos, pues no les es suficiente. Disfrutarían, pues teniendo aquí el pienso a discreción. Pero claro, como son animales para vida, pues tienen que comer el justo que necesitan. Y el justo que necesitan, pues les sabe a poco. Pasamos de largo porque hoy ya se han comido su ración, ya veis, que han dejado aquí solo a la paja y ya les vale. Mirad a quién tenemos aquí. Ahora porque no se ha visto y se ha ido. Estaba aquí Nala comiendo. Nala se sale relamiendo. Ya habrá comido suficiente. Aquí tenemos a la pequeña angusita, que mirad, también tiene el morrito lleno de pienso. Así que les traemos un poco más de su pienso con leche. Ese que desean tanto sus compañeras más mayores. Luego vemos si tiene éxito la fórmula. Vamos a ir a ver una viña joven porque esta noche ha habido, bueno, comentar a los agricultores por el grupo que tenemos así, por el pueblo, entre menos uno y menos dos con seis, depende de los parajes. Y tengo una viña en la parte baja del pueblo, la que plantamos el año pasado, que estaba brotando ahora y me da miedo no se haya helado. Porque es que esta va brotando ahora, es una vaguada frondosa, a ras de suelo, porque claro, la viña está podada este año, primera poda, prácticamente en el suelo. Estoy preocupado. Aquí tenemos, mira, esa cepa, esto es la nuestra. Mira. Esta es la planta más del año pasado. Ya veo yemas heladas. Ojo, eh, que hace unas pocas horas de la helada. Que ha sido pronto esta mañana, ahora es mediodía. Mira. Esta es la helada total. La total, esta brotará por debajo. Ojalá nos brote por alguna yema latente que sea de la propia variedad, porque si nos brota por el porta injertos, nos brotará una cepa borde que habrá que injertar. ¿Sabes? Aquí nosotros le habíamos, además la podamos muy tarde. La podamos la semana pasada, que estaba ya prácticamente moviendo, porque dijimos, vamos a retrasar. Está moviendo la poda, entonces la paras un poco y la vuelves a retrasar, aunque llora dos veces, pero es mejor. En estos sitios, es que aquí se acumula mucho frío, en esta, en esta vaguada aquí. Y helada total. Y helada total. Helada, alguna yema. Pero, sé lo menos, porque ya está atada la alambre y más aparte, estaba más retrasada, porque era más vigorosa. Estas yemas están verdes, o sea, están verdes, alguna por ahí se nos ha helado y otras no nos han movido. Pero eso no me da miedo. Aquí no corre el aire, está muy hondo. Esto es, de la parte del regadío, la más honda del pueblo. Ahí ya es término de Cervera, ya se termina nuestro término y esta zona es problemática. De hecho, el año pasado la viña de encima, que es nuestra también, se nos heló. Este año se ha recuperado, está bien, pero tenía dos años y esta tiene uno. Mira esta cepa y lo claro que se ve, una helada por inversión térmica. Las yemas de arriba no se han helado, de hecho, mira, ya tiene hasta uvas. Y las de abajo están heladas. ¿Por qué? Porque el frío, en este tipo de heladas de primavera, se deposita en el fondo de los valles o en la parte más baja de las parcelas, como nos ha pasado en este caso. Y bueno, ya lo vemos, estas yemas están todas muertas. ¿Con qué? Intentaremos que la cepa nos sobreviva y nos tire con las de arriba solo. Aunque no sea helada o la cepa entera, simplemente el estrés que sufren al... Esto es como cuando te dan una galleta, que te quedas perplejo, ¿no? Pues a la cepa le pasa igual, que ha sufrido un estrés, se ha quedado ahí parada y ahora tiene que volver a arrancar. Esto nos la retrasará bastante y por lo que estoy viendo, de aquí para abajo hay muchísimo daño. Esto que es lo más hondo de la parcela. Y eso que las dejamos, las habíamos dejado sin labrar, porque nosotros, si labramos este campo, aquí bastante humedad en el suelo, aunque hace días que no llueve, pero este suelo, si clavaramos el cultivador, tiene humedad. ¿Qué pasa si un día de frío es sacar la humedad del suelo? Pues que al sacar la humedad del suelo arriba, generamos un ambiente más frío. Entonces hubiese sido mucho más acusada la helada, si nos hubiese pillado la viña recién labrada de esa tarde, por ejemplo, así nos la pilla con el suelo seco por encima. Helada, 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 todas macho, helada, helada también, helada, helada, muerta también, muerta. Esa está más viva, porque está subida. Esta está viva de milagro. Hay más daño aún del que se podía esperar uno. Desastre. La primavera ha estado tan alocada que Raquel no esquiló junto a sus vecinos. Y menos mal, porque vaya frío les vino después. Y ahora, ¿aún está a tiempo de esquilar o ya perderán el pelo solas? Que nos lo aclare. Sí, se aclara ella. Tú imagínate recién peladas, coger hielos y aire, pues eso para las ovejas, pues tampoco es... Bueno, entonces, como está siendo un año tan atípico, no sabemos qué hacer. En unos minutos, en el campo es nuestro. Vamos con las adivinanzas. Se acerca el fin de semana y nos apetece jugar. Pues ahí va un juego. Vamos a ver, ¿esto qué es? Esto no lo habéis visto nunca en mis manos, ¿no? ¿Esto es para saltar a la comba? No, que no me da para saltar a la comba. Esto es una sirga de bici, ¿no? No. ¿No? Es especial. Ah, es especial. Vale. Antes nosotros hacíamos con sirgas de bici esto. Y el problema era que entonces tenías que sudar un poquito más de lo que se suda con esto. A ver, esto es una sirga. Y estos son dos palos de avellanera. No, esto lo que vamos a hacer es cortar dos cuernos. Los cuernos, ya sabéis que a mí no me gustan. Cuernos siempre sobran. Y mirad, siempre sobran. Por eso no dejo animales cornudos. Porque al final lo que hay que hacer es cortarlos. Y a este pobrecito mardano, y hace unos días que le tocan a las ovejas. Ay, a las ovejas. A las orejas. No, es que ahora les iba a decir, hostia. El último día que los visteis, o sea, visteis que el rebaño estaban montando. Ayer los quitamos. Porque los hemos tenido un mes montando. Ya los hemos quitado y van a estar un mes sin montar otra vez. Para hacer un corte ahí en otoño, para salvar la cría y volver a empezar. Entonces, hay uno que le tocan y hay que cortárselos. Habrá antes de que haya mosquitas asquerosas. Y tienes un buen equipo de ayudantes. Sí, ayudantes. Porque ya veis que al final, esto, a la vez que corta, quema. Os lo cuento ahora porque cuando esté cortando, no os lo voy a contar. Porque una vez que empiezas a cortar, no puedes parar. Porque si paras, se atasca y ya no sigues. Esto, corta y quema y no le haces. A ver, claro, le haces daño para el final. La sangre pues no tira. Y con esto tienes peligro de cortarle la cabeza cuando acabas de cortar el cuerno. Eso que si lo haces con una sierra, puedes aclararle la cabeza. No, con esto, como tiras hacia ti. ¿Tienes que hacer mucha fuerza? Poquitos sí, ya lo verás. Cógelo. Sí que aciertas, tú aciertas. Ves, este le toca y ese le tocará. Entonces ya vamos a aprovechar y cortaremos los dos. Al suelo. Venga. La putada es que estos bichos pesan sus kilitos y tienen su fuerza. No es que echan los kilos, es que tienen la fuerza multiplicada. Ojo que no te haga daño, ¿eh, papá? Yo le pongo así el pué. A ver, ves, ahora ponemos. Mira, ves, ponemos la sirga por debajo del cuerno y vamos a cortar lo máximo que se pueda para que no le... Pues para no tener que volver a cortar otra vez, pero claro, hay un máximo que no se puede. A ver, me pongo en buena posición, ¿eh? Y cuando empiece os aviso, porque el bicho, pues necesitas ayuda antes para que te lo cuelan. Venga, una, dos y ya. ¡Ole, esa cuerno ha quemado! Sí, no, y cuerno ha quemado huele. Quieto, quieto, cariño. Es cansado. Pero mira, no ha tirado nada de sangre. Eso es bueno, que no le haya salido sangre. Claro, porque eso es que ha quemado la sirga. Bien, bien. No, porque tú tienes más fuerza que yo para aguantarlo. Prefiero que me lo aguantes tú. A ver, vuelte, que extrañes. Vamos, mira, ¿ves? Aquí le empieza a hacer rozadura. Antes de que haga herida y haga daño, daño, y que se clave y le haga daño, pues lo cortamos y evitamos. Venga, una, dos, ¿sí? Vamos, ya está. Bueno, una faena, no muy buena que hacer, pero mira, ¿ves? Sin sangre. Ahora no hay peligro de... Ostras, porque si le sale mucha sangre, pues la mosca al final, con este tiempo puede ir. Y la herida, pues ya veis que es nada, una rozadura. Hemos llegado a tiempo con este. Pero mira, esto cuerno ya lo habíamos cortado, a todo esto. Sí, lo ha pasado. Hay que ir cortando. Los cuernos siempre son un problema. ¿Qué, soltamos? Sí. Ojo. Ahora, para niente. Ahora, encima le queda la cabeza súper fea, tío, con esos cornecillos. Según Dionís, íbamos a pasar el cultivador a la tierra de maíz, pero nos encontramos con patatas. ¿Has visto? ¿Qué te parece? Pues sí, que tenemos aquí patatas renacidas. Bueno, renacidas. A ver, esto es la tierra que nos sale a la hora de hacer el destrío de las patatas. Y alguna patata mala que siempre sale y demás, que por no tirarla, normalmente la tierra que va pegada a las patatas es la tierra mejor que hay en el campo. ¿Qué vas a hacer con ella? Pues devolverla al campo. Por no devolverla al campo donde ponemos las patatas este año, que es el campo de al lado y que pueda ser, a lo mejor, un vector de enfermedades o de problemas, pues lo traemos aquí a este campo, que lo vamos a sembrar maíz. Y seguramente hasta dentro de cuatro años no lo volvamos a sembrar patatas o incluso no lo sembraremos patatas en diez, no lo sé, ya veremos viendo cómo va la rotación. Pues esta tierra que es muy buena, la tiramos aquí con las pocas patatas que puedan salir y eso, que es tierra muy fértil porque es la tierra que está alrededor de la patata. Y aquí la hemos extendido, aquí tengo un montoño y ahí tengo otro, diría que vamos a emparejarlo un poco y después ya seguiremos con este campo. Pues a labrar. Este campo, veis que todo el campo lo riego con el pivo, ¿vale? Pero hay un rincón aquí que el pivo no lo riega y tengo aquí unos pocos chifletes clavados, de los de cobertura, ¿vale? Y esta primera pasada, que son al ras los chifletes del esto, pues tengo que ir con un poco más de vista y tengo que ir pendiente, no los vaya a joder. Si los atropello, tengo que picar después y no me apetece. Si no fuese por la hierba, ¿no tendrías que pasar este apero? Normalmente sí que lo hacemos por emparejar un poco el terreno para que se quede llano, más o menos, porque este campo está a la bravertevera hace un tiempo cuando echamos el estiércol, el fiemo de gallina, ¿vale? Y esta faena la solemos hacer y no suele estar el campo tan asqueroso, ¿vale? Este año pues está muy asqueroso el campo, se ha llenado bastante de hierba porque como ha hecho tanta calor, pues la hierba ha proliferado mucho. No pasa nada, lo único pues que claro, venimos y vemos el campo un poco asqueroso. La pequeña contra es que probablemente estas pocas malas hierbas que hay, pues hayan chupado algo de nutrientes que le van a restar al cultivo del maíz de después. Pero bueno, tampoco es una locura. Y de aquí a la siembra no volverán a hacer. A ver, puede ser que vuelvan a hacer, por eso justo antes de la siembra le daremos otra labor, ¿vale? Daremos otra pasada con el ruido y la cuchilla. Vamos, que te va a dar faena este campo. No menos que otros cultivos, ¿vale? Hacemos la labor de la vertedera porque me gusta meter, incorporar el fiemo a todo lo que es la capa donde se va a desarrollar el maíz, ¿vale? Después de hacer esa faena está la de susulador, pasada de cultivador, pasada de ruido y sembrar. Al final las faenas son parecidas a las que hacemos, por ejemplo, en el cereal de invierno. Y cruzar los dedos para que no te vuelva a granizar, porque recordamos es el mismo campo del año pasado. Sí, no lo vamos a nombrar mucho por si acaso, pero sí, la del año pasado fue muy gorda, ¿eh? En el secano no llovió a tiempo y no cosechamos nada. Y en el regadío llovió, pero no llovió en forma de agua, llovió en forma de hielo y nos deshizo gran parte del regadío. Cruzaremos los dedos y haremos lo que haga falta para que no nos haga daño el pedrisco. Buscaremos a quien tengamos que encomendarnos. Regresamos a Tramacet, esta vez a buscar la buena compañía de las gallinas de Emilio. Y para no engañaros, en busca de algún huevo para cenar. Seguro que algo nos cae. Tengo seis gallinas, pero estas son jóvenes y no están en fase, aún no ponen bien, bien, bien. ¿Ves? Hoy hay cuatro huevos. Suele poner un huevo cada gallina. En unos minutos, en el campo es nuestro. A las ovejas de Alacón les va haciendo falta un pase de peluquería. La lana parece que se resiste a caer, a pesar de que se acerca el verano. Como no está siendo un año normal, que está siendo un año atípico, no hay comida por fuera, entonces al ganado vacío, que son las que no crían, nos están espapando, que se dice que se les empieza a caer la lana. Y estas son las de cría y sí que veis que alguna sí que se ha pelado y tal. Y es porque como han parido, ahora están volviendo a ganar peso y al ganar peso se les está cayendo la lana. Y pues este año no sabemos muy bien lo que vamos a hacer, porque claro, estas ovejas no se han mojado. Y lo normal es que se mojan y cuando se mojan, pues el polvo que llevan, pues es como tú cuando te duchas se les cae. Pero este año, entre que está haciendo un montón de aire, la primavera tan seca, pues por cualquier lado que va se hace polvo y van llenas de polvo. Y eso a la hora de esquilarlas, pues cuesta más esquilarlas, ¿sabes? Cuando llevan mucho polvo. Y entonces pues no sabemos qué hacer muy bien, si esquilarlas o no esquilarlas, porque claro, es que de la manía que está, es que no sabemos muy bien qué hacer por eso, porque como está viniendo el año tan malo, no sabemos qué va a ser mejor. Si quitarles la lana, no quitarlas, porque por ejemplo, esta semana pasada, mira, se hacía frío, que les echábamos de comer y cogían, se lo comían y se piraban. Mira que de normal se quedan por la paja, hacen el guarro, no quieren entrar, pero no, no. Esta semana pasada comían rápido, súper rápido y no les costaba nada. Y hacían, piu, todas para adentro. No había que decirles que entraran, ¿no? No es esto así que hacen ahora un poco el inútil que si voy para aquí y para allá. Eso no lo hacían, lo corrían, pero porque ha hecho muchísimo frío. Yo creo que no hay la uventa en el invierno tanto como esta semana de primavera. Yo conozco gente de por aquí y de por la zona que hace ya 15 días que ha esquilado y ha hecho un tiempo estos 15 días horrorosos de hielo, aire. Tú imagínate recién peladas, coger hielos y aire, pues eso para las ovejas pues tampoco es... Bueno, entonces, como está siendo un año tan atípico, no sabemos qué hacer, si esquilarlas o no. Lo que sí tenemos súper seguro es que si las esquilamos, las corderas del agosto casi al 100%, este año les dejemos la lana porque no les va a incomodar. Porque claro, a lo mejor ahora cambia el tiempo radical y se llena todo de comida verde, el monte se pone verde, empiezan a comer ellas mucho por fuera y cuando comen mucho verde, se espapan muy bien y se les cae la lana en cuatro días. Porque también una cosa que hace que se les caiga la lana es, pues el típico día que sale lloviendo, que no sueltas, tienen que estar todo el día en el corral y entre ellas se comen un poco la lana y pues también se autoperan y esas cosas. Que no queda bonito, no queda bonito que se muerda en la lana porque no es bonito. Pero cuando vienen así temporales de a la primavera que están un par de días que no pueden salir porque llueve y tal, pues de que están en el corral, alguna pues se come la lana. Y a estas les pasa eso que como son las de cría, pues alguna se espapa. ¿No ves? Esa es cordera que ha entrado, esa por ejemplo es cordera y esa pues sí que se le ha espapado. ¿No ves que por el cuello se le está cayendo la lana? Eso es que se engorda y se espapa. Entonces pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pues no sabemos lo que haremos. En próximos meses decidiremos saber lo que se hace, si se esquilan, no se esquilan, ya veremos a ver lo que hacemos. Lo que da mucho gusto cuando viene un año bueno que comen y tal por fuera, se les cae la lana sola porque se les cae sola. Y tú las coges así y te quedas con toda la lana en la mano. Y eso quiere decir que están ya para esquilar porque se les cae la lana sola, pero este año eso no pasa. A mí me da mucho gusto cuando eso, y les enganchas así y te quedas con toda la lana y las esquilas tú a mano. Y no les haces mal ni nada porque es lana suelta. Ya verás, el día que llueva las dejaremos que se mojen un poco para que, porque además como ahora ya hace buen tiempo, no se resfrían. Y el día que pase eso, como las dejaremos que se mojen, las que lleven lana saldrán marrones porque se les escorrerá y se les pondrán todas las piernas y todo marrones de que se lavan. Está el tiempo un poco majareta. No sé yo cómo quedará esto al final. Y ahora ya, ¿no ves? Se la han comido y han dicho, hala, para adentro, esto es para adentro. ¿Vamos a encerrarlas o qué? ¿Vamos? Nuestro amigo Emilio Bernat de Tramacet hoy está solo. Se hace extraño, acostumbrados que estamos a verlo con su hermano Nicolás. Vamos a darle de comer a las gallinas. Venga, a ver cuántos huevos han puesto. Tengo seis gallinas, pero estas son jóvenes y no están en fase, aún no ponen bien, bien, bien. ¿Ves? Hoy hay cuatro huevos. Suele poner un huevo cada gallina, al día, cuando funcionan a pleno rendimiento. ¿Les tienes que poner comida a diario? Pues hombre, sí. Les echo comida y les miro el agua. Si algún día fallo y les he echado más comida al día de antes, ves, ahora aún les queda agua. Pero si no, sí, sí. Todos los días venimos, nos damos una vuelta, levantamos los huevos y les damos de comer. Si ponen huevos y no vienes a por ellos... No pasa nada. Los dejan y al otro día tienes el doble. Sin problema. Es que esto, antes, cuando estaban mis padres aquí, tenían un huerto, tenían árboles frutales que los tenemos ahí y ya lo veis que están sin podar. Porque es que ya no nos da tiempo ya más para hacer más cosas. Estos son todos árboles frutales. Pues yo en estos ocho hicimos esta granja hace años para terneros y ahí debajo tenían un huerto y lo cuidaban, ellos lo atendían. Pero nosotros eso, pues ya lo dejamos de lado. Lo único que tenemos son las gallinas y gracias que las mantenemos. No supone ningún esfuerzo venir aquí. Siempre hemos tenido los huevos de casa y... Pero bueno, una chorrada, viene, le dar de comer, le dar de mirarse de agua y levantar los huevos y ya está. La gallina es un animal que es muy agradecido. Se comen de todo, ponen huevos y no te preguntan absolutamente nada. No se ponen malas nunca. Es una gozada. Yo les doy un pienso compuesto que venden en la cooperativa de Grañen. Porque las gallinas, como muchos animales, necesitan correctores estomacales. O sea, tú les puedes dar cosas, pero necesitan un tipo de alimento específico para que ellas pongan huevos. Y luego, pues cuando mis padres hacían huerto y pues se les echaba verdura, lo que sobraba. Yo soy un poco como el tocino, ¿no? Que le echabas lo que antes te sobraba de casa y se lo comían todo. Pues las gallinas pasan un poco igual. Se lo comen todo. ¿Discutís a la familia por ver quién se queda cada día los huevos? No, porque antes cuando vivíamos aquí con mis padres, cuando éramos nosotros críos, sí que consumíamos un montón de huevos. Pero ahora con la vida moderna, mi hermano vive en Huesca y yo también, llegamos y si no nos da tiempo de hacer una tortilla para cenar, pues nos hacemos un sándwich. De hecho, si no es, ¿sabes? Antes sí que cuando vivíamos aquí comíamos muchos más huevos y entonces con seis gallinas y ponen lo que tienen que poner uno al día, pues no es que tengamos para nosotros de sobra, es que damos algún huevo. ¿Notas el sabor diferente? Pues yo es que siempre he comido de estos. He probado de los de compra. Nosotros siempre hemos tenido gallinas y consumimos siempre de estos y siempre hemos comido de estos. Y hombre, pues una gallina de suelo quizás sí que haga a lo mejor un poco más de yema o no lo sé. No lo sé, ya no me meto en ese fregado porque no lo sé. Pero salen, entran, se mueven. Prefiero que una gallina estabulada en una jaula. ¿Cada cuánto tenéis que reponer las gallinas? Nosotros las reponemos cuando dejan de poner. No sé cuándo dejan de poner, ¿vale? O no sé si las tendríamos que reponer antes. Pero sí que últimamente la antigua añada que tuvimos estiraron mucho su longevidad y ponían huevos, pusieron muchos años huevos. Y muchos años, te estoy hablando igual, son dos años lo que tiene una gallina. Y luego, pues dejan de poner, te das cuenta que dejan de poner y tienes que reponer gallinas nuevas para que te sigan poniendo. Ahora los huevos son un pelín pequeños de tamaño. No es el huevo de una gallina adulta. Este huevo es más pequeño que el de una gallina adulta porque las gallinas no son adultas. Pero vamos, enseguida ya maduran las gallinas y ponen el huevo del tamaño que tiene que ser, del estándar. No tiene nada que ver. Vuelvo más pequeño pero con su yema y su claraje. Vea ya ha echado el pienso con leche para Nala y los más pequeños. Aunque se lo comerían más a gusto las novillas, que no paran de pedir más dosis. Estas son muy pesadas. Tengo muchas ganas de subirlas ya allí al monte. Y así allí, aunque llamen o ya no las escucharé porque aquí es imposible. Es que no dejan ni hablar. Nada, nada. Entonces, mirad, pues aquí. Pero esto es como hasta que no se lo traes por aburrimiento, por no escucharlas, no callan. Pero claro, eso también es mal acostumbrarlas, porque ellas lo saben, anda que no son listas. Dicen, pues mira, si no paramos de llamar y llamar y llamar nos va a traer otro. Entonces yo lo prefiero es como si no las escuchara, porque si no, pues claro, lo he probado, ¿no? Si cada vez que llaman les traes un cubo, venga. Otra vez que lo ven a llamar les traes otro cubo. Pues entonces, claro, todos ya están así. Entonces, pues aunque cueste hay que darle su ración y vale. Y esto es para los terneros, pues más chiquitines. Ahora vamos a entrar, como es en el caso de Nala, de Disney, que la tenemos aquí. Aquí tenemos otra que acaba de nacer y estoy súper contenta, porque de las dos que me han parido ahora y es con limusín, han salido las dos hembras y son preciosas. Pues eso, son para terneros recién nacidos, como el chiquitín que tenemos allá gris. Cuando ya son un poco más grandes, que ya no tienen que comer este pienso, pues entonces ya lo pasamos allá con los grandes. Pero bueno, la verdad es que este invento le está funcionando bien a Nala, porque como no ha querido los biberones, porque vamos, se ponía, de hecho los últimos días ya no se me dejaba ni coger. Entonces, pues bueno, se va apañando por aquí con las vacas que hay y luego pues come este pienso consistente y a ver si así poco a poco pues conseguimos que salga adelante, pero está costando. Y las otras, dale que te pego, que no callan. Es horrible. Pero es que además es solo cuando me oyen a mí, porque cuando está mi padre, él no les da, pero cuando me oyen a mí... Saben que te gusta mimarlas, aunque no tanto como a Nala, claro. Como veis, Nala es una superviviente, ya lo veis, que lo pequeñita que está, que no gana mucho peso, porque mirad, al lado tiene una ternera que tiene tan solo tres días y más o menos de tamaño no, están similares. Pero bueno, es una luchadora, ella va intentando robar, ¿no? A veces no le sale bien, porque tiene que esperar la oportunidad de que teten los terneros de las vacas para así ella robar y que no le digan nada. Entonces, claro, le va a costar más seguir adelante de esta manera, ¿no? Porque no es lo mismo que tener tu propia madre, tetar cuando quieras, a tener que sobrevivir así. Pero ha sido así de cabezuda, la culpa también fue mía, ¿no? Porque a veces lo mejor es estos terneros que son así huérfanos, dejarlos en una caseta aparte y criarlos solamente con biberón. Pero coincidió que lo de la vaca nodriza nos salió mal y a partir de ahí ya ha ido todo mal. Pero lo importante, pues bueno, que ella, mirad, ya come, come su pienso, la engañamos un poco con la leche, ¿no? Un pienso contundente y así, pues que poco a poco, pues ella vaya saliendo adelante. Te culpas injustamente. Tú intentaste lo mejor para ella, darle el calor de una madre. Habríamos hecho tantos intentos y todos han salido mal. O sea, primero intentamos poner con la vaca negra que hubiera sido lo mejor, ¿no? Eso es culpa de la madre. Sí, eso es culpa de la madre, sí. Después intentamos darle biberón, pero fue tanto zuda que... Eso es culpa de nada. Bueno, va, me queréis librar. Pero bueno, ahí sigo yo dándole vueltas que a veces hubiera sido que es lo mejor, que es lo peor, no se sabe. La cuestión que está bien y ahora lo importante es que como ya ha empezado a comer, pues ya tiene más opciones de salir adelante, ¿no? Con este pienso nos aseguramos que, aparte del pienso, pues toma algo de leche y esperamos que en unos meses ya la veáis como los demás. Hola, me llamo Marcos, tengo 23 años y soy agricultor aquí en Villalengua. Desde muy pequeño supo que se quería dedicar al campo, tanto que se dormía en las cosechadoras. Pues desde que tengo uso de razón, ¿no? Que me montaba en la cosechadora y me quedaba dormido ahí en el suelo, sí, con 5 o 6 años ya, pero bueno, toda vida. Me incorporé el año pasado, este es el segundo año que llevo de agricultor y bueno, un poco mal porque el año pasado fue malo, menudo comienzo. Y este año ya veremos, esperemos que vengan años mejores. Ya viene de familia, de mi abuelo, de mi bisabuelo, mi padre, pues entonces lo que hemos vivido en casa y lo que me ha gustado siempre desde pequeño. Y gracias a Dios me puedo dedicar a ello hoy. ¿Y qué tal se lleva lo de trabajar todos los días con tu padre? Muchos, todos los días me da consejos. Que hay días que le hago caso y otros días que no, pero todos los días me da consejos. Discutimos, pero bueno, todos se quedan en casa y luego nos reímos, ¿no? Lo peor, lo peor el tiempo, que siempre hay que estar sufriendo porque no sabemos lo que va a venir, si puede apedrear, si no llueve, como ahora hoy en día, que estamos sufriendo porque ya no está lloviendo. Y lo mejor, pues bueno, no sé, te haces tú lo que quieres, pero también si no lo haces, no te lo hace nadie. Las pocas vacaciones que tenemos, pero bueno, lo mejor es que trabajamos en lo que nos gusta, que eso tampoco es trabajar. ¿Y algún reto para el futuro, Marcos? Seguir agrandando la explotación todo que podamos y llegar, no sé, a tener algo más. Ahí es donde he nacido y bueno, y teniendo el negocio aquí, pues espero quedarme aquí. Fíjate el tamaño, son más grandes, producen más, están en su producción, ves que hay fresas rojas por todos los lados. La fresa hay que cogerla cada dos o tres días una vez que empieza. Aparte de eso, son las madres que vamos guardando para reproducir. Entonces cada madre, yo ya sé qué variedad es, y las vamos reproduciendo. Mira, le hemos dado faina a María Joque, mírate, ahora es cámara también, ¿eh? Mayayo, esto de grabar es facilísimo. Sí, ya veo, ya. Lo puedes hacer con la mano, María Joque. Con la mano, mira. ¿Te has oído? ¿Has oído el clic? Encima te ha dado, ¿o qué? Hombre, coño, si está echado no va a dar. Hombre, pero que no mata a nadie. Que es un pequeño chip. ¿Te daos cuenta estas cerezas que llevan diez días fuera de la flor, del zurrón? Ya se están pegando unas con otras. Pues si esta fruta se tiene que hacer toda a calibre para que sea comercial bien. Si es que no caben, nos va a ser muy difícil hacerlas gordas y estar de por aquí arriba, que nos ha quitado la helada, que ha sido fuerte, pues en este caso, claro que ha hecho daño, pero en realidad ha aliviado al árbol porque aquí había una superproducción. Ahí te he visto ágil, padre. Ahí te he visto ágil, padre. Yo sin correr lo cojo y tú, tú, ¿cuánto calculas que pesas? A ver. ¡Hostias! ¿15? No, menos. ¿14? 13. Pesa más de 14 kilos. Mira, tira. Anda, el capo está bien. ¡Toma, 15! ¿Qué te he dicho? ¡Toma! 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 ¿Quién ha acertado? ¿Por qué vienen tan contentos? ¿Por qué... Gracias por ver el video